Las autoridades del Instituto Salvadoreño de Turismo ISTU informaron este sábado sobre los horarios y los días de la semana que estará habilitado al público el Parque de Juegos Mecánicos Sunset Park, inaugurado este viernes. Sobre los precios, el ISTU detalló que cada juego mecánico tendrá un precio diferenciado, el carrusel 1 dólar, el salto de rana 1 dólar, el barco pirata 2 dólares, la montaña rusa 2 dólares y el noria 3 dólares. El gobierno habilitó el portal market.gov.sb para poder adquirir ahí los boletos para el Sunset Park. También puede hacerse en efectivo en el parque y pagar a sí mismo con Bitcoin. El ISTU avisó a los visitantes que hay habilitados 10 parques públicos y privados para quienes visiten el Sunset Park.